Hoy vamos a tener el primer capítulo de QMA. ¿Qué marca Zama? Otto Sonnenhofner. Disclaimer, estoy haciendo esto para conocer a la persona. Quiero ver qué le gustaba comer de chiquito, cómo le puteaba la mamá. Y que esto llega gracias a Ulpik, que es su servicio legal de confianza para constituir compañías y registrar marcas 100% online. Y gracias a Payphone, que además va a auspiciar un dato curioso en medio del programa de un pasado oscuro de Otto Sonnenhofner. Que no nos quiso aflojar el dato, pero acabamos de hacer nuestra investigación y se los vamos a revelar. Bienvenidos y estamos con Otto en Cuenca. Espero que te hayan recibido con caseritas y shumir. ¡Qué buen servicio! ¿Qué tal esa llegada? Perfecto, una ciudad que me fascina, que la disfruto. He venido con mi esposa. Además, aquí nos enamoramos o yo me enamoré de ella. Ya vimos que eres el candidato más mandarina de toda la lista. No, la cáscara gruesa, quevedeño. Esta es la mandarina quevedeña, la cáscara gruesa. De esa, hermano. Bien, bien. No vamos a hablar nada de política. Si ustedes vinieron a este live esperando ver cuál es la planificación, o sea, hay mucho contenido de eso. Yo quiero conocer a Loto de Huambra. Vamos. Y empezar, ¿cuál fue el momento más difícil de tu niñez? Cuando uno pierde un ser querido. Mi abuelita, por ejemplo, para mí era un ejemplo de vida. ¿Cómo se llamaba? Yo, Olga, ciudad de Marú, una mujer que crió con una discapacidad severa, una escoliosis muy grave, a sus tres hijos solas, dejé un pequeño almacén de telas de esmeraldas. Lo sacó adelante, todos profesionales. Y luego un tío, un hermano menor de mi mamá, murió muy joven también de cáncer. Cuando murió mi abuelo paterno, porque yo, somos una familia muy pegada. Tú sabes que siempre más allá de los padres hay figuras en las familias que marcan tu vida, que te inculcan valores, que hacen quien tú eres. Esas tres muertes a mí me golpearon mucho de mí. ¿Cuál es la lección más importante que dejó tu papi en tu vida? Ese es un arriesgador. Le juega siempre sin miedo, para adelante. Un emprendedor empedernido. Bien. ¿La principal lección? Ha fracasado muchas veces y siempre se vuelve a levantar. ¿La principal lección de tu mami? Disciplina, honestidad, respeto. Una mujer muy ordenada. Muy disciplinada. ¿Colegio? ¿Hacías bullying? ¿Recibías bullying? ¿Cómo era la movida de Otto Sonnenholzner? Nadie me hacía bullying porque así como me ves, soy desde los 12 años, creo. Entonces, por aquí anda uno que me conoce de toda la vida del bullying. Entonces, nadie se acercaba porque más bien inspiraba respeto, desde muy joven, por el porte. Pero, y la voz, todo era el combo, ¿no? Ya barbón. Entonces, un niño de 12 años, de la edad de Esteban, así, pero con barba. El macho. Entonces, la gente como que ahí no se metía conmigo y yo más bien utilizaba eso para frenar que se le carguen a los demás. ¿Cuál era tu snack favorito de niñas? Cuando sacabas una buena libreta, tu papi decía, Otito, hoy te toca. Yo soy heladero por excelencia y no quiero delatar mi edad, a pesar de que ya creo que es público, que tengo 40 años. Pero, una conocida marca de helados acaba de resucitar un helado de los ochentas. ¿Cuál? El chemise. Che, puta perra. Si estás más viejo que yo, cabrón. Es peladito. Es el viejo Jenkins. Cuando vean el chemise. Sí, sí, sí. Acaban de resucitar el chemise y cuando vi el letrero dije, mucha, soy viejo, la verdad. Tenía en mente siempre que había que resucitar ese helado. Y recién caigo en cuenta porque, claro, cuando comía chemise no hablaba francés. Pero se llama chemise porque tiene una camisa de chocolate. Ah, bien, claro. Camisa en francés es chemise. Hola, hola, señor francés. Bien, tus cumpleaños, ¿dónde los celebrabas? ¿Cómo eran estas fiestas? Eso es una anécdota bacán porque mi mamá, que es una mujer austera ya genéticamente, y nosotros somos cuatro hermanos, pero los tres mayores somos prácticamente contemporáneos. Es decir, mis dos hermanos mayores, yo soy el tercero, nacieron los dos en el mismo año, en enero y diciembre. Imagínate. Hijo de tanque. Sí, sobre el mertiolate ahí de frente. Y yo nací un año después. Entonces los tres hermanos mayores somos súper contemporáneos. Y mi mamá... Ahí mismo el cumpleaños a todos. En combo. El uno cumplía en enero, el otro en febrero, yo en marzo. El menor cumplía en septiembre. En julio nos hacían una fiesta a todos. Psicológicamente... Una sola torta, cuatro velas, soplar en combo, los mismos amiguitos, vaya. Psicológicamente, ¿esperabas tú algo solo para ti o estaba bien festejarlo con la familia? Mi mamá es una, como te digo, y yo en parte tengo eso de ella, que es de mi abuela también. Es una mujer muy meticulosa, muy austera, que yo eso creo que es importante, porque al final del día le digo a mi mamá, tú eres de las primeras ambientalistas, es decir, tú no desperdicias recursos, nunca, de ninguna forma. El ambientalismo al final es el reconocimiento de la escasez de los recursos y la necesidad de cuidarlos. Entonces la austeridad de mi mamá, mal interpretada a veces como tacanería, era realmente ambientalismo. Le digo mamá, tú estarías de moda ahora en el mundo contemporáneo. No, yo no esperaba nada, yo esperaba el amor de mi familia, que es lo único que uno necesita. Ya decía yo el otro día que mi mamá nos convenció que el mejor regalo era un abrazo. Todavía no logro convencer a mis hijos, no me la creen todavía. Estoy en eso, pero te digo no se equivoca y te lo digo en general, eso es lo que más importa. Bien, ¿tu libro favorito? Algunos, ahora que estuve en la universidad leí mucho sobre el liderazgo del profesor Heifetz, que fue profesor mío, el padre de la ciencia del liderazgo moderno, si se quiere. ¿Y algún libro de Huambra, si es uno que... Me encantó leer sobre el realismo mágico, Gabriel García Márquez me gustó mucho, seis años de soledad. Disfruté mucho de niño, de leer a Mario Vargas Llosa. La tía Julia me fascinó, Pantaleón y las visitadoras me gustó un montón. ¿Para qué te voy a mentir? ¿Por qué? Porque a mí me gusta vincular la lectura con lo que uno siente cerca. Por decirte, yo estaba estudiando en Alemania. El rico siempre humillando al pobre. Cuando me leí Frankenstein de Mary Shelley, y todo lo... Sientes cerca la descripción de los paisajes, de los lugares, sientes que estás ahí. La lectura al final es también como la radio, una suerte de teatro de la imaginación. Y si puedes vincular a la lectura con experiencias personales, es mucho más intenso, mucho más... Es cuando pega la huevada. A mí me gustó mucho. Y cuando lees el realismo mágico de Gabriel García Márquez, conectas con... Porque Colombia y Ecuador al final del día tienen mucho culturalmente. ¿Tu chocolate favorito de niño? El milkybar, que ahora le dicen Galak, pero se llamaba milkybar. Puta, si eres de otra generación. Es el viejo Jenkins. Se llamaba milkybar. A ver, levanta la mano milkybar. Milkybar, ahora le dicen Galak. No levanta la mano. Baby Boomer. Estamos viejos, hermano. No, yo ya entré con Galak. No, yo ya entré con Galak. Ahora le dicen Galak y venía en papel y adentro envuelto en aluminio. Bien. Y abrías el aluminio y era una sensación. También me gusta el manicho. Manicho es una locura. Uy, está bueno, bueno, bueno. Manicho es una locura. Vas de viaje, ¿qué chocolate llevas de regalo a la gente del otro lado? Voy llevando alguna... Depende de dónde voy. Si voy a donde hay gente que ya ha estado en Ecuador y que le voy llevando algo que sé que le va a gustar. Le voy llevando pandeyuca congelado, por ejemplo. Me gusta el pandeyuca. Le voy llevando... ¿Qué más voy a llamar? ¿Chocolate? Y así es un tema, un compromiso. Es decir, alguna persona, qué sé yo, de negocios, de trabajo, le voy llevando cositas más peluconas. ¿Tengo qué? Por ejemplo, en Ibarra, no en Ibarra, en Otavalo, en el lago de San Pablo, hay una hostería que la dueña produce un licor de cacao que se llama Guarú. Ah. Que es muy rico, yo no tomo, pero esa es casi golosina. ¿No tomas nada de trago? Cerveza tomo. Ya. Esa es casi golosina, pero es muy bien presentado, muy bien hecho. Y tú que eres un hombre de emprendimientos, son esos emprendimientos que nos pueden ayudar a elevar la vara, digamos, afuera del producto ecuatoriano. Y luego yo creo que hoy hay un montón de marcas de chocolate ecuatorianas y me alegra que están haciendo un gran trabajo en que Ecuador deje de ser solo un gran cacao y sea también un gran chocolate. ¿Qué marca de ropa usabas de Wambra? Esta que decías, papi, cómpreme una camisa de esas. El otro día tú te vas a reír, ¿no? Volviendo a las anécdotas de mi mamá. Es que mi mamá, de verdad que el otro día me llevan a caminar por el mercado de la libertad y nosotros íbamos mucho a Santa Elena a pasar las vacaciones. Y tú ves mis fotos de peladito en la playa y la ropa que nos ponía mi mamá en la playa era lo que le sobraba de la tela que compraba en libertad del mantel playero. Nos hacía las camisas y los pantalones. Entonces tú nos ves a los cuatro igualitos vestidos con la ropa y ves el mantel atrás y dices, no ha de ser, dices. Eso sí está ambientalismo. Claro, claro. No había desperdicio. Compraba la tela para el mantel, lo que sobraba, ropita para los bebés. No había desperdicio. A eso se le llama estrategia. ¿Y qué marca pedías vos? Pucha, otra anécdota, hermano. Después más grande, es que mi mamá ha sido tremenda, la verdad. Pero me ha servido de mucho, me ha servido de mucho. Yo la adoro a mi mamá, es lo máximo, es lo máximo. Una época, tampoco te vas a acordar, se ponen de moda los zapatos de mano, los POM. Que había que aplastar y se inflaban. Y eran supuestamente para jugar básquet, para hacer deporte. Entonces le aplastabas la lengüeta, tenía una bombita y se inflaban. Ya pues, y mi mamá dejó una a la bahía, en Guayaquil, a comprar. Más falseta, hermano. Lo mismo, pero más barato. Entonces yo la primera jugada de shagat, le dejé los pulmones, hermano, no se inflaba nada. Le digo, mamá, no me hagas esto. Le digo, cómprame los verídicos, los originales. Pero bueno, anécdotas que da. La verdad, eso te demuestra que, mira, yo no soy una persona de lujos, yo no soy una persona de cosas caras. Me gusta vivir bien, yo vivo muy bien, no me falta nada. Y cuando compro algo bueno, hago que me dure. Así que lo remiendo, el zapato le cambio la suela, parcho el hueco, yo sí hago que me dure. El otro día se me rompió este jean, jugando boli, justamente en La Libertad. Y llegué casi en depresión a mi casa porque yo no tengo mucha ropa y no me gusta comprar. No me gusta ir a la tienda, no disfruto de eso, o sea, no me gusta. Y a mi mujer, mi amor, tienes que salvarme el pantalón. Y mira, no se nota, está parchadito, no se nota. ¿Qué restaurante es tu favorito en Guayaquil? Algunos, me encanta comer cangrejos, me encanta comer... ¿Dónde le recomiendas a un serrano que vaya a comer cangrejos en el Guayaquil? Bueno, hay muchos lugares en Guayaquil para comer cangrejos. Mira. Pero dime a mí, o sea, si me voy... Yo voy a estar el viernes en el Guayaquil, ¿de dónde van los serranos a comer cangrejos? En la Plaza Dañín, al ladito del Policentro, hay algunos cangrejales buenos. Hay otros cangrejales buenos en la principal de Miraflores. Buenos cangrejales. ¿No tiene una marca el restaurante? Es que no quiero resentir ni a unos ni a otros. Está bien, está bien. Pero están ahí, todos son buenos, esa es la verdad. Y evidentemente tienes que ir cuando no haya veda. Y el cangrejo de Mangle, de la zona de Naranjal, del Golfo de Guayaquil, es un cangrejo único, no lo hay en ningún lugar del planeta. Y el sabor y la preparación es espectacular. Tío, porque anoche comí y lo tengo fresco. Pero, por ejemplo, en fiestas de Guayaquil nos gusta comer caldo de salchicha, que mucha gente se asusta porque dice, ¿cómo te vas a comer eso? No, no, puto, lo mejor que ha dado el Ecuador. Delicioso. Mucha gente no sabe, para mí el truco está en que el que hace el caldo también haga la salchicha de verde, porque a veces solo ponen la salchicha de, digamos, tipo morcilla, pero con la salchicha de verde es el efectivo. Me gusta el ceviche, me fascina el ceviche, hay buenas cevicherías en todo Guayaquil, pero en todo el país. Aquí en Cuenca me encanta comer. Aquí tienen unos restaurantes pelucones de de veras. Sí, sí. O sea, la gastronomía en Cuenca es del hijo de tanques. Mira, me encanta, me encanta. No quiero hacer publicidades, pero no sé. No más. Quiero cenar aquí a la gente. Quiero cenar hoy en Cuenca, que está acá mi esposa, están unos amigos, y tengo tantas opciones. ¿Dónde me mandarías tú? Dos sucres, me encantan, y el concepto de sostenibilidad del hijo de tanques. Ah, yo creo que se llama el hijo de tanques, no conozco. No, el hijo de tanques es como la... Está bueno el nombre. Mi mami no me deja decir hijo de puta en los videos. Escúchame, tú sabes que hay gente que prepara parrilladas en tanques. Estás enojada. Y me parece que para tu nuevo emprendimiento, el hijo de tanques, para una parrillada, está buenísimo. Y la sección, la marco hoy día. Ahí en La Alborada, en Guayaquil, un restaurante que se llama Los Tanques de Daniel, que parece que es una modalidad uruguaya, ¿no? Que en unos tanques preparan las carnes. Sí, ahí tienes el negroni, el marabú cascaritas, donbolo en cebollar, pucha, realmente tienes para comer maravillas. El mercado sigue estando bueno. Yo en el mercado 10 de agosto como el ornado con el jugo de coco, pero ahí tienes que pedir un chumir pecho amarillo y te ponen el pepa. Primera borrachera. Eso te iba a decir, justo que hablas de chumir, tú sabes que a los monitos emprendedores nos gusta venir a las fiestas de cuenca. Claro. El problema es que las cuencanas nos dan vire. ¿Pero has conseguido novia cuencana? No he tenido esa suerte, no tuve nunca esa suerte. Pero vine y lo que te digo es que la cuencana ha sido... Sí, en general hay un buen nivel. Ha sido bueno, entonces uno venía entusiasta y no aguantaba el nivel, hermano. Y además ustedes toman cerveza, entonces, vale, en carpeta. Soldado caído antes de llegar al momento importante, hermano. Era borrachito, pero disfrutaba de venir a Cuenca de Pelado. ¿Tu primera borrachera a qué edad? La universidad puede ser. No seas tan escoposo. Es que con cerveza. Bueno, ni yo. Yo he sido responsable. ¿En serio? Y por mí pocas no me gusta, hermano. Me cuesta la recuperación. Prefiero tomar tranquilo. Y la... Disfrutar de una buena cerveza. ¿Y las dos borracheras que estén en tu vida? ¿Qué será? ¿En el Oktoberfest en Alemania cuando era estudiante? ¿Qué es eso? No, mentira. Mentira. Ya me acordé. Ya me acordé. En Alemania yo viví de... Yo me fui a los 17... Es que también me fui a los 17 años, pan. Ya. Y regresé a los 23, 22, 23. Entonces, allá en marzo hacen un festival que se llama el Festival de la Cerveza Fuerte. ¿Ya? Que es una carpa de cerveza fuerte. Y en el Festival de la Cerveza... Ponle grado de alcohol a la Cerveza Fuerte. Ponle grado de alcohol. Puta... 12. Como una botella de vino, pues, pan. Ya. Y te sirven en vaso de litro, en el jarro. Ya, te tomaste uno. Deberías de estar listo, pan. Si eres Juan Cano, no. Te tomas dos. Ya la lengua no se te mueve. Ya, sí, son en Guayaquil. Ya, te tomas tres. Te tomas tres. Entonces, me tomé tres, hermano. Era mi cumpleaños. Iba lista, paloma. Ya no me acuerdo ni cuántos años cumplí, hermano. Y eché otras tres cupitas de tequila. Hola. ¡Salud! ¡Salud! Esa fue una borrachera que desearía olvidar. ¿Tu mejor amigo de la universidad? Chuta, una anécdota increíble, increíble. Me encuentro... Yo fui primero a Múnich, que es una ciudad grande, a estudiar. Hacer el año de... Ahí es obligatorio un año más de secundaria. Lo hice en la universidad de Maximilian, una de las mejores universidades de Europa. Y de ahí me fui a una universidad que se llama la Universidad de Pasau. Es un pueblo de 50.000 habitantes, de los cuales 25.000 éramos estudiantes. ¡Tú, taparraza entonces! Exactamente. Y llevo dos anécdotas. Primero que la casa que me habían, digamos que conseguí, era un departamento chiquitito, estudiantes de 12 metros cuadrados, pero por atrás pasaban las rieles del tren de carga que venía de Checoslo, de la República Checa. Y todas las mañanas, a las 5 de la mañana, pasaba un tren de esos antiguos viejos hermanos que yo me desperté así, hasta con la sensación de que me atropellaba el tren, ¿no? Porque es un ruido brutal. Y en ese edificio vivía una persona a quien yo no conocía, que había nacido en Ecuador, hijo de alemanes, que terminó siendo mi mejor amigo hasta el día de hoy. ¿Cómo se llama? Bueno, es hijo de alemanes, se llama Peter von Snitkin. Era un querido amigo de toda la vida. Que te digo que si no es por él, no me graduo, hermano. Con el tipo disciplinado, estudioso. Entonces cuando yo era de Jockey un tiempo, pues ahí, y llegaba, puxa, tarde, pues, de trabajar. Ah. Trabajaba, hermano, llegaba tarde, jueves, yo trabajaba jueves y sábado. Y los jueves llegaba tarde. ¿Eras de Jockey en Alemania? Sí. ¿Y cuál era tu nombre de Jockey? Dejémoslo ahí, hermano. No, ya dime, ya. Ya el mes no salta una. No. Mira, el equipo de comunicación. Asesor, por favor. El equipo de comunicación. Es lo que los empeñan, quieren escuchar. Googlea, Googlea que te va a salir. Y como... Creo que es algo muy machacio. Sí, muy machacio. Aquí corto. Y no nos quiso decir el loto cómo se llamaba, cómo era su nombre de DJ, pero les voy a mandar el dato. Su nombre de DJ era Foto. Está chistoso. Y según investigábamos, gracias al investigador, la Sofía Becerra, oficial de Ulpik, incluso llegó a abrirle un concierto a David Guetta. Punto para el man, gracias a Payphone. Que acuérdense, si son emprendedores, ya pueden pagar la planilla del IES de sus empleados directamente el celular. Nada de hacer filas ni cuestiones raras. Con Payphone se paga rápido. Y llegaba de noche, y tú cuatro de la mañana, y al día siguiente había clases. Siete de la mañana había que despertarse. Y ese pana, papá, papá, yo te loco, ¿qué pasa? Doñaño me decía, el que es macho para chupar, es macho para estudiar. Me decía yo, vea ese man. Mi lema en la universidad era, como se falla, se estudia, pero me gusta el que es macho para chupar. ¿Qué es lo que más valoras de una amistad? Lo que debes tener, y que si no tienes semano. La lealtad y la sinceridad, claro, sin duda. Igual que en una relación, la sinceridad y la lealtad. ¿Tu primer carro? Un Skoda Felicia. Hijo de puta, ese también está de mil, no, de cientos, cuarenta y cuatro. No, ya no hay, ¿no? Era, qué será, 2002. Había que apagarle el compresor para que agarre más potencia. Hacía calor, te ibas a Salinas, chuta, y querías pelado, querías ir rápido. Y el turbo era que le apagabas el compresor, por si acaso es el dato, ¿no? El turbo que le apagabas el compresor. Hijo de puta. Es el conductor quien conduce el auto el que hace la conducción. ¿Tu discoteca de la juventud? Está, ni me acuerdo, no fui muy discotequero. Bueno, en la que trabajaba, es que trabajé en discoteca, pues. Ah, eras DJ de la discoteca. Claro, claro. Ah, no jodas. Claro. ¿Cuál era tu canción éxito en ese entonces para que la gente se prenda? De todo en esa época. Bueno, aquí en Ecuador le ponen la pollera colorada. De 50 Cent in the House. 50 Cent in the House. Bueno. Bien. In the House, which? O sea, 50 Cent in the House sería para Alemania como la pollera colorada en Ecuador. Como la pollera colorada, como las tías salen a gozarla. Más o menos. Y lo que hacías era mezclar canciones ochenteras con ritmos actuales. Bien. Eso era el trabajo. iPhone o Android. ¿Por qué? Porque me pones un iPhone y es como que me hables en chino. El otro día aquí, Carlos Emilio no estaba, me puso su Mac. Yo no sabía qué hacer, hermano. Que a mí me pones Windows y todo de una. Hijo de tanque. Es un tema ya generacional. Sí, sí, ya está. Ya pareces más baby boomers que generación. Bueno. ¿Cuál es para ti el problema más grande que tiene el Ecuador? Dos en este momento. Inseguridad y desempleo. ¿Desnutrición infantil? Mira, también, sin duda. Pero parte, me parece que lo están enfocando mal. Porque el problema de desnutrición crónica infantil no se resuelve dando de comer. Se resuelve creando infraestructura básica sanitaria. La mayoría de los... Tú sabes que en el Ecuador tienes una población con desnutrición crónica infantil de alrededor del 30% de menores de 3 años. Que es vergonzoso. Claro, brutal. De los indicadores más altos de la región. El segundo más alto de la región. Pero luego, tienes unos indicadores de obesidad infantil brutales también, para mayores de 5 años. Entonces, ¿qué te está diciendo eso? Pelado, criado con pulpín y doritos. Lo vi siempre en las comunidades rurales, donde justamente hay problemas de desnutrición crónica infantil. Mal uso del tema de las bebidas. Yo no dramatizo ni exagero en nada. Pero, evidentemente, las bebidas azucaradas tienen que ser limitadas. Sí. ¿Ya? Y lo otro, la comida chatarra hiperprocesada. Bien, punto a favor de Otto. Recién estuve en un conversatorio en México de eso. El azúcar, hijo. Y mira, yo no tengo... Insisto, de hecho, trabajo con las industrias de bebidas azucaradas. En mi trabajo normal. Soy proveedor de infraestructura y logística. Pero no puedes sacar esos impuestos, pana, como acaban de hacer. No puedes sacar esos impuestos. No puedes incentivar ese tipo de consumo. Porque, desgraciadamente, el costo para la salud es demasiado alto. Sobre todo para el desarrollo de los niños. Y, evidentemente, que ese tipo de alimentos son adictivos. Porque el azúcar es adictivo. Punto a favor de Otto. No, sí. Azúcar es telaporte. Pero mira. La gran mayoría de las ciudades del Ecuador no tienen completa su infraestructura básica sanitaria. Cuenca es la excepción, ¿sí sabes? Ah, sí. Cuenca es la excepción. El tratamiento de aguas hervidas, agua potable. Ciudades como Guayaquil todavía no tratan sus aguas hervidas. Sí, sí. Hay veces que uno ve cuenques como Spotify Premium. Y que realmente sales de esta burbuja. Entonces, si el país no prioriza la inversión en agua potable, agua segura. Porque, ¿qué pasa, Nicolás? Tú le das a un niño de comer lo que tiene que comer. Y si llega a su casa y el agua está contaminada. Sí, mamaste. Nada que hacer. ¿Te has marihuanaado? Nunca me hubiera probado. MD, coca, H, trippy. Puta ahí, me está enseñando ahí a uno maduro. Sin embargo, impulsamos el permiso para la siembra y cosecha y proceso de cáñamo en el Ecuador. CBD, ¿has probado? No he probado. Ah, una crema, una crema he usado. Estás en la paloma. No, una crema, una crema para los dolores. De hecho, si tienes, por ahí pasa. ¿Cuál es el dolor más grande de cuerpo que tienes? Así que, ¿qué dices? Llegué a los 40. En este momento, la rodilla. Izquierda o derecha. La rodilla derecha. Hijo de puta. Y eso me tiene jodido porque yo soy deportista y me tiene hiperlimitado. ¿Cuál es tu deporte favorito? Todo, hermano. A mí me encantan los deportes. En mi vida se van a hacer deportes siempre. ¿Cuál es el fin de semana? Mira, no te puedo decir el favorito, pero en el que más me destaque fue en atletismo. Fue un buen atletista. Un velocista. ¿En qué modalidad? ¿Cien metros planos? Velocista, cien metros planos. Bien. 10-8 en velocidad. 10 segundos, 8 en cien metros. ¿Ecuaboli? Juego ecuaboli, jugué la otra vez que estuve en Cuenca, lo disfruto un montón. Pero lo que yo sé jugar de verdad es lo que llaman boli olímpico, o sea, el boli normal. ¿El mejor futbolista que has visto con tus ojos? Ecuatoriano general. Messi, mundial Messi. Bien. Sin duda, sobre todo ya que se consagró con su Copa del Mundo ahora. Bien. Ecuatoriano te diría, yo admiré mucho, mucho tiempo a Alex Aguinas. Bien. Creo que Cavieres, que ahora vive aquí en Paute, era un tipo deslotado, con un talento natural, sin precedentes en la historia del Ecuador. Sí. O sea, un tipo que llega a España y le mete en su primer partido contra el Barça, un gol de chilena, entonces ese tipo es extraterrestre. Es increíble. La carrera de él tenía para muchísimo más, pero bueno, eso ya es pasado. Y admiro mucho la disciplina y la perseverancia de Antonio Valencia para triunfar al más alto nivel del fútbol mundial. Porque sale del Nacional y era un tipo y cuando se va a Inglaterra se convierte en otro. Y eso es fruto de entrenamiento, perseverancia y disciplina que la tiene de sobra. ¿Marca de calzoncillos? Usé muchos años, pasa. Ahora es la que está en descuento cuando vamos de compra con mi mujer. Sí, sí. Y realmente ahí cuando te compras los Calvin creen gringos, después las lavadas ya no están igual, dices, puta, nada con mi calzoncillo pasa. Cosas que sabemos los ecuatorianos. Buena calidad, buena calidad. Pero son caros, hermano. Sí. Son más caros que los gringos, ese es el tema. Risco siempre humillando al pobre. Música clásica en el mismo playlist. Rock, Coldplay. Entonces tú tienes en el mismo playlist a Marc Anthony con, no sé, con Gilberto Santa Rosa, pero también con Ludwig van Beethoven. ¿Qué le pasa a este man? Está loco. Yo disfruto de la música. Yo creo que no hay género malo. Creo que a veces ahí son malas canciones o malos exponentes de ese género. Pero a mí la música, me encantaría poder bailar, me encantaría poder cantar. Resuelvo un fracaso completo en ambas actividades, pero lo disfruto. ¿Y cuando tienes que oír música en casa, audífonos o tienes algún buen juego de parlor? En casa tratamos de escuchar conciertos en vivo. Por ejemplo, entre el... ¿Puedo hacer propaganda? Claro, todos los días. Entre Mari y Palmeras de Juan Luis Guerra durante la pandemia. Es un espectáculo de conciertos. Véalo, papá. Estén ahí en internet subidos. ¿Algún artista ecuatoriano que te guste? Algunos, hermano, algunos. Creo que hay algunos que han triunfado internacionalmente y merecen reconocimiento. Bueno, el primero fue Julio Jaramillo. Triunfó internacionalmente y merece ese reconocimiento histórico. Otros más contemporáneos que también triunfaron. Gerardo Mejía. Gerardo Mejía, escucha la discografía de Gerardo en los noventas. Es un crack peso pesado. Un crack peso pesado. Esa canción de Mari Elisa. Peso pesado. Tranzas, tranzas. Tercer mundo. Triunfaron internacionalmente. Sí, hay, hay. Y grandes canciones, grandes exponentes ecuatorianos hay. Elegiste a tu... Michael, Michael de los más actuales. Bueno, bueno. ¿Alex Ponce has oído? ¿Cuál es Alex Ponce? Este te falso. Ya te van a mandar poniendo en el Spotify. ¿Cuencano o qué? Sí, Cuencano. Ahora está en Miami. Compartan. Necesito que seas muy franco en esto. Elegiste a tu primer candidato a la asamblea de la SOI porque le gusta el rock. ¿Le gusta el rock? Puta, el más rockero que... No sabía. No, lo elegimos. Ah, ¿no sabías que es rockero? No sabía. Lo elegimos porque es una persona capaz, competente, honesta, que nos va a ayudar a resolver los problemas. ¿Qué es lo que más buscas en tus candidatos en asambleístas? ¿Hay algún perfil que digas? Primero, mira, ¿qué estamos buscando? Estamos buscando gente joven, con experiencia, pero sobre todo con una trayectoria limpia, hermano. Y con capacidad. Eso es todo. Ahí puedo hacer pauta a don Adrián Castro. Ahí está. Me consta que es un tipo así. Uno chungo, ¿no? Es casado con mi prima Meli y siempre cuento esta historia. Llega gerente de Lemov en Cuenca y todos dicen, puta, ya gerente de Lemov, buenazo. Y nos reunió toda la familia y le dice, verán, aquí nadie chupa en Cuenca. Escogemos a alguien de ustedes manejando, está borracho, la familia van a ser los primeros que se van a la cárcel para ejemplificar eso. Entonces, obviamente, como familia fue duro, pero todos dijimos, sí, oye, eso tiene que ser. Y son cosas que siempre digo abiertamente del doctor Adrián, porque ahí es donde empiezas a ver que las cosas se hacen bien. Tú sabes que a mí me pasa algo parecido cuando llego a la vicepresidencia, porque lo primero que les... Más allá de que mi familia directa, inmediata, mis hermanos, mis padres, yo no tengo ese problema porque lo tienen claro. Para nosotros como familia es un problema, digamos, no es un beneficio estar en el servicio público, es un problema porque mientras algunos se frotan las manos, en mi familia se frotan la cabeza. Digo, yo siempre dicen, pucha, ¿por qué? Evidentemente la política es una cloaca y eso es justamente lo que hay que cambiar. Pero lo que te quería decir es que mientras lo normal en el Ecuador es que cuando llega, y digo, lo que hemos normalizado, aunque no esté bien, es que cuando llega un pariente al poder, la hermana es asambleísta, el hermano es contratista y nadie dice nada, en mi caso mi familia ni siquiera conoció el Palacio de Carondelet mientras yo fui servidor público y manejamos eso muy al límite. Y luego, tú tienes problemas con personas que se te resienten, que a veces, inclusive, aunque no estén prohibidos legalmente, ya porque son parientes lejanos, yo trato de evitar que participen del gobierno. Porque a veces llegan o están de antes y uno no sabe, a veces uno no tiene ni contacto con ellos y te dicen, ah, mira, a ver, tu primo es tal cosa en tal institución pública. No sabía. ¿Ves a huevada? Claro, no sabía. Son primos segundos, primos terceros, qué sé yo. Pero como mis apellidos son tan poco comunes en el Ecuador, evidentemente todo el mundo dice, ah, puso al pariente. Entonces siempre cuidé mucho eso. En el caso de mi familia, el 60% terminó en la cárcel por manejar borrachos, pero sabiendo que era el ejemplo que había que mandar. ¡Ya nos exhibiste! Para cerrar, Rod, ¿cuál es para ti el objetivo más importante y que nos puedas relatar una pequeña historia de que si te invitan a Harvard, a Yale, al MIT o a Sudáfrica, de decir, denos en 30 segundos el cambio más importante que usted causó en los ecuatorianos. No en el Ecuador en infraestructura, no en el Ecuador en carreteras, no en el Ecuador en hospitales, sino en la mente de los ecuatorianos. ¿Qué vas a apuntar? Es el cambio que perdura y que se puede hacer un servicio público honesto, dedicado a resolver problemas de la gente, sin corrupción, sin broncas, sin bochinches, sin berrinches. Y creo que eso es lo que la gente recuerda y por eso hoy nos tienen en segunda vuelta, digamos, porque saben que eso es lo que van a recibir de nosotros. Bien, Otto. Que tu éxito va a ser el éxito de todos los ecuatorianos y gracias a los que nos han visto porque la reflexión que hacemos siempre. Si nacimos en un Ecuador pobre y corrupto no es nuestra culpa, pero si morimos y nuestro Ecuador sigue siendo pobre y corrupto, carajo, eso sí, va a ser nuestra culpa. ¡Muchas gracias!